Durante dos días, la Comisión para la Reactivación Cañera, Vigilancia de Plagas y Buenas Prácticas Agrícolas de la región Brunca realizó una campaña de recolección de envases vacíos de plaguicidas en diferentes comunidades. Esto logró que unos 3.500 kilos de plástica ya no estén contaminando el medio ambiente. Hubo varios recorridos y también se contó con centros de acopio ubicados en las instalaciones regionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería en San Isidro del General, en la Romana del Porvenir de la Fortuna de San Pedro, en Pavones, en el patio del Ingenio en Peñas Blancas y en Mollecones. Tuvimos una respuesta muy positiva de parte de nuestros productores, de manera que tuvimos muy buenos resultados. Se lograron recolectar cerca de 3.500 kilos de plástico, o sea, tres toneladas y media en campo. Esto gracias al apoyo de las comunidades, a la disposición de los agricultores de limpiar sus plásticos y tenerlo para recogerlo. Asimismo, a la participación de todos los miembros de la Comisión de Reactivación Cañera de la zona sur y de gente del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, entre otros. Con ello se busca que esos envases no sean quemados, enterados o botados para evitar la contaminación. Todo este material estaba en campo, digamos, algunos en bodegas, algunos debajo de pisos, algunos por ahí tirados. Y eso es lo importante, de que este material ya se evita esa contaminación en campo, en los sueldos, en las aguas. Y se les da un proceso distinto. No es lo mismo tenerlo después como una manguera, como un poste de cerca, que tenerlo ahí contaminando. En este sentido, queremos insistirle a la gente en esto, de que este proceso es continuo, de que aquí está el centro de acopio principal, de que hay centros de acopio en comunidades y en los agroservicios. Y que no lo hagan después, de que no lo amontonen para lavarlo luego, sino que en el momento en que hacen la aplicación, de una vez le apliquen el triple lavado y así los riesgos son mucho menores. Este material será trasladado en unos 15 días. Bueno, este material se necesita ahí pasarlo por una máquina que lo aplasta y en menos de dos semanas probablemente esté ya fuera en San José. La comisión está conformada por la Cámara de Cañeros, el Servicio Fitosanitario del Estado, la ICA-DIECA, MAC, COPEAGRI, Ministerio de Salud y otras. Y hacen un llamado para que lleven sus envases al centro de acopio en el MAC, en San Isidro del General.